Contratar a un titulado en la UPV tendrá ventajas para las empresas ubicadas en la Ciudad Politécnica de la Innovación, el Parque Científico de la UPV. Es uno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de este mes de noviembre, que ha aprobado la modificación parcial del reglamento que regula los alquileres en este espacio. En este momento tenemos más de 30 empresas que ocupan pequeños espacios dentro de nuestro parque científico y pagan un alquiler por ello. Un alquiler que es elevado si se compara con los precios que hay en la calle. Las empresas instaladas en la CPI tienen una estrecha relación con la UPV. Se mejorarán las condiciones del alquiler tanto si se contrata a estudiantes en prácticas como a trabajadores autónomos económicamente dependientes. Nuestro parque científico tiene más de 170.000 metros cuadrados, de los cuales poco más de 3.000 están ocupados por estas 30 y tantas empresas y que en todos los casos tienen una relación muy estrecha con nuestros investigadores y tienen un claro beneficio para la integración de los egresados en el mercado laboral y para su formación. Las bonificaciones pueden llegar hasta el 70% de la tarifa del alquiler y serán aplicables desde el 1 de enero de este año, porque la norma tiene efectos retroactivos. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la memoria de verificación del Máster Europeo en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, que abordará las técnicas para mejorar la producción de alimentos a través de la agricultura sostenible y proteger el medioambiente. También se ha ratificado la propuesta de oferta de empleo público del personal de Administración y Servicios para el año 2015. Recoge el acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación del PAS. Son 28 plazas de promoción interna y 8 de oposición libre.